Ya no llores más Cuando te sientas sola Y dígame una cosa, cuando sea grande Y cuando yo sea viejito Me va a cuidar Cuando tú seas viejito siempre te odiaría mucho No dudes en llamarme Que yo estaré su... Vamos Tina, quiero ver si te sirven estos encantos Yo también quiero ver Esperando para ir a buscar Claro, este va en el perro Pirulay Le vengo a ofrecer algo Que le hará cambiar la vida La solución a todos sus problemas Jamás me fijaría en alguien tan puesta como tú Quiero que sepas que a partir de llevar esto Va a ser nuestro lugar Gracias Tú y mí Gracias Pero me he dado cuenta que Juan está interesado en Tina Pero tú estás interesado en Juan Sí, esta es la mejor que tengo No, en serio, por favor, ya Toma, toma el auto Pero si no te mientes nada Es que no, en serio A ver, espere Ni para ti ni para ti Así que vamos, vamos No, en serio 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 Dime tú eres bonita Dime qué te pasa porque andas solita Ya no ves que más tengo lo que necesitas Te voy a llenar de mi calor, señorita Yeah, tú eres bonita Tonto Sí, esa chica es una desahuciada Si no está con un estafonado Chicos, ¿qué opinan sobre las drogas? Yo creo que esa droga para nuestra salud Aló, aló Por favor Ayúdeme, ayúdeme con una ambulancia Es aparentemente un claro caso de sobredosis ¿Cómo que no le hay cuidado? Claro que la cuido Dime qué quiere Porque mira cómo está en este momento Ella está muy mal Tranquila Tranquila